¡Grabando Guara Salvaje! Hemos dado una vuelta tremenda por la zona de Guara para llegar a un monte que está a los pies del Pirineo. Se me había perdido la bici, me había encontrado. ¡Fuera! ¡Ah! Hola, sí, ¿se me escucha? Acá llega Edu, sacando fotos. Preciosa la subida, sobre todo la del coche ha sido una cosa maravillosa. Va a salir una película estupenda. ¡Vamos! El amigo Carlos está contento de haber venido. ¡Nos vamos al lío! ¡Vamos! ¡Grabando! Pido que vuelva, pido que vuelva. Pido que vuelva, pido que vuelva. ¡Aguanta! 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 Ya está, hemos llegado ¡Vamos!